Voy a arrancar de raíz Voy a arrancarme del alma El amor y la esperanza Que había puesto yo en ti Te olvidaré Y no es desearte ningún mal Pero he de ver El día que tengas que llorar Y no hay a quien Para abrigarte con tu luna Y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que lloré Te olvidaré Porque es injusto que yo siga Amándote Si no soy nadie en tu vida Ni lo seré Será mejor abrirlo de dos Que parte del no, no entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y hasta porque No sabes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos a ponerle salsa Oye No vas a vernos así Y no hablar con otras viejas canciones Y se me irán a mí Dulce de Bustera La maldita primavera Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no pienso en mí Sin ti No haré la mujer de ahora Volverá a mí La maldita primavera Por lo que soy Para enamorarte Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Y hace daño solo a ti Oye Oye Pero te quiero que vamos a hacer Lo que tú pasó mejor Es un beso que no pasa No un beso Una caricia que no suena sincera No te quiero, no te quiero Y aunque no quiera Sin querer no pienso en ti Si 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 Para enamorarte Para enamorarme Para enamorarme Para enamorarme Me basta una hora, balsa ligera, la mamita es muy madera, balsa ligera para ti, para ti. Déjame amarte, como si ella no viviera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Me basta una hora, balsa ligera, la mamita es muy madera, balsa ligera, y hacer años solo en ti. Oye, me dedicaré esta canción con mucho cariño para Tabo, Tabo. Quiero agradecerte que hayas preferido terminar, nuestras ilusiones nunca se pudieron combinar. Gracias por haberte ido, como te cuento el favor, ahora que no estás, con razones obvias, tengo buen humor. Gracias por no estar conmigo, por hacer eso por mí. Al principio estaba herido, no quería vivir sin ti. Aunque sigo soltero, te volví muy popular, ya no me molestes, déjame llamarme a mi celular. Vístete, darte la vuelta, no quiero volver a verte, porque me pongas enfrente en tu ropa interior. Llego todo junto a la mano, además ya no me gusta como tu ser, tu exterior. Y en él me puse y en mí sin ti, nina, que no me molestes, perdón, y ya no me lo vamos a hacer. Pero no te lo vamos a hacer, me dejaste en mi corazón, y te diga la explicación, y te diga mis sermones, y te digas mis sermones que ibas a desaparecer. Sé que tú me encontraste, pero pierdo el toque el sexo. Oye... Ya no lo vamos a hacer. Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al cielo Te puedes quitar las ganas Yo no sé con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser tu opción Y no es un inferno Que hay otra persona en mi corazón Viste tera de la vuelta No quiero volver a ver Donde me pongas enfrente Tu la ropa interior Y no es bueno con la paz Además ya no me gusta Cómo luce Tu exterior Para que me presionara Te vi mil explicaciones Y te digan mis sermones Que va a desaparecer No sé cómo me encontré Pero te advierto que el sexo Sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Ya no lo vamos a hacer Contigo y ese aburrido Ya no lo vamos a hacer Oye Oye Pero eso Aproveché esa canción Solo que había Paso que Era solo eso Solo eso Pero que creo que vamos a hacer Oye Oye La fuerza musical Serie 3 Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Ya no lo vamos a hacer Que por este sueño Solo Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu ser roja tensión Ni tu ser roja tensión Ni tengo que asimilar Ya sé es lo que estoy Dentro de mi corazón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Mi tristeza Con una duda Me voy a reivindicar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Mi tristeza Te dedico a la ciudad Con tu desaparición Y tengo que asimilar Que si es tu bella No estoy Dentro de tu corazón Me voy a reivindicar Me voy a reivindicar Que puedo estar sin ti Que no se siente más Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Mi tristeza Con tu amor Me voy a reivindicar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Mi tristeza Oye Pero acá no te vamos a hacer Oye Si mañana no me ves Tendrás que disimular Que sin ti me siento bien Si es que nada pasará Si mañana no me ves Tendrás que disimular Con tu amor Con tu amor Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Mi tristeza Se que nada pasará Si mañana no vendes Y tengo que asimilar Que esa mujer se marchó Para nunca más Volver Pero que acá lo que vamos a hacer Los naciones en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Fue la mente contenta Te amaba como loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Quiero afuera de todo Cuando no vales nada ¿Cómo que dices? Me vas a extrañar Te apreso lo que quieras Que me has adustado ¿Cómo que dices? No me jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas vuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Y vas a llorar ¿Cómo que dices? Y pico No tengo que vestiría Pero fue un error Entregar a mi corazón A quien no lo merecía